Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con más farándula hoy día. Bienvenidos de nuevo. Bueno, saben que Britney Spears, ustedes mismos la conocen, pasó una gran crisis que vivió hace unos meses debido al mal estado de salud de su padre. Bueno, ahorita miren el cuerpo de Britney Spears tras su paso por el psiquiátrico. Por el psiquiátrico, dice ahí. Vamos a ver cómo se ve ahora. Chequemos. Bueno, aquí la tenemos en su Instagram oficial con más de 21 millones de seguidores. La princesa del pop, como todo el mundo la llama, compartió en sus redes sociales una foto en la que luce sencillamente espectacular. En esta imagen se ve a Britney tomando el sol sentada en un inflable en forma de un pavo real. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se ve? Grandísima, bien bonita todavía. Las personas que realmente se quieren cuidar, se cuidan desde pies a cabeza. No importa la edad, no importa cómo uno se vea, no importa el estado, si estás llenita, flaquita o lo que sea. Cuando uno se quiere cuidar, se cuida bien. ¿Qué les parece amigos? La foto, realmente ella ha pasado por muchas cosas, mejor dicho, ha pasado por muchísimas cosas. Muchas cosas de enfermedades, cosas familiares y también ha dejado un poquito también la música. Saben de que ella estuvo bien, bien activa allá en los 2000, en los años 2000, cuando ella empezó su carrera sacando sus música pop, que todo mundo la escuchamos y la bailamos y que casi casi nos vemos y nos gusta la música de ella cuando uno se recuerda o la ponen en cualquier radio. Siempre la estamos escuchando. ¿Pero qué tal? ¿Cómo se ve ella aquí amigos? Déjenme saber en su comentario de aquí abajo y no se me vayan porque tengo más farándulas, más chismes, más videos. De todo un poco, empezando esta semana porque vamos a traer nuevas cosas y nuevos videos para todos ustedes. Para personas que les gusta el chisme, aquí estamos siempre, todo el tiempo. Nos vemos pronto, Víctor Carabéu, suscríbete para un video. See you soon guys. Víctor Carabéu